¿Qué es la Unidad G20? En agosto de 2017, casi un año y tres o cuatro meses previo a la Cumbre de Líderes, entramos en un momento donde ya estaba la transición entre la presidencia alemana y Argentina, tuvimos los meses previos de esa transición donde coordinamos con los alemanes y luego tomamos nosotros las riendas del canal de finanzas. Particularmente yo estaba en el Working Group que se llamaba Framework Working Group, que ve los temas de economía global. Y también dentro de este Working Group fuimos asignados con la tarea de llevar adelante la agenda de Futuro del Trabajo, que fue una agenda nueva que impulsó la presidencia argentina, que fue innovadora en el sentido que nunca se había tratado en foros internacionales. Y eso implicó un desafío, porque no había una agenda, no había una herencia temática en este asunto y más o menos que tuvimos que pilotearla y crearla de cero. También el desafío, también el desafío, y lo interesante fue que esta agenda era transversal a ambos tracks, era la única temática en que se trataban ambos tracks, el de Sherpa y el de Finanza, y por eso tuvimos que laburar coordenados durante todo el año y medio. Éramos cuatro Working Groups, que trabajábamos en esto, uno de Finanza y después tres de Sherpa, uno de ellos Educación, que es donde trabajaba Dani, así que tuvimos la suerte de compartir reuniones. También compartí reuniones con Pedro, yo era el que tomaba las notas en las reuniones, conocía cosas demasiado importantes como él, pero compartimos algunas reuniones. Y eso fue una muy buena experiencia, porque nos permitió a nosotros salir del microclima que se armaba en Finanzas y en el track de Hacienda, y en el track de Finanzas, para ver un poco el trabajo que hacía en el Sherpa, que también era distinto y que no era gente que estaba exclusivamente en cada G20, sino que tenían sus funciones corrientes en sus ministerios y tenían que aparte la distancia de esto. Eso es un poco la experiencia global y en lo personal, fue muy positiva. Yo no había trabajado en el sector público, así que fueron muchas cosas las que aprendí, pero sin duda que fue una riqueza de conocimiento, de actividad, muy importante. Muy positiva. Si puedo hacer un comentario acá, porque creo que va a ser útil y que vaya siendo... Claro. Bueno, una de las cosas que es importante que vos mencionaste recién, que en los otros ministerios no estaban full-time con el G20, esa es una decisión mía del Sherpa, justamente que en vez de armar una oficina del Sherpa grande, como pasó en Australia, yo era embajador cuando fue la cumbre de ellos, de la presidencia del 2014, los alemanes que tenían oficinas grandes en la oficina del Sherpa, yo me quedé con un corp, como decía, eran funcionarios míos de mucha experiencia, acá está Lila Nulana, es una de ellas, de las mejores, no voy a decir de las más senior porque ahí me lo han hecho. ¿No me va para el grupo joven? La juventud es un concepto, digamos, del espíritu. Entonces, la idea fue precisamente que todos los grupos de trabajo quedasen en sus ministerios, porque para mí era importante, no solamente que no estuviesen solo con eso, sino que conservasen la gestión de los temas que estaban levantando. Porque si vos te vas a un grupo, por más que sea el mejor del mundo, vos te pasás a integrar un conjunto, te separás de la realidad y no estás siguiendo día a día los problemas cotidianos de los temas que vos estás llevando. Así que esa fue una decisión política, de que así iba a funcionar, por supuesto, requería una muchísimo mayor tarea de coordinación. Yo no lo tenía a todos en mi oficina para empezar a ver si estaban trabajando o no trabajando, con energía trabajamos muy bien, en el sentido de dejar justamente a los que sepan los temas que nos lleven, pero además de que era justamente que siguiesen trabajando con lo que estaban haciendo. Y by the way, ustedes tuvieron a Laura Hartman, que es Messi, Maradona y algo más. Gracias por ver el texto.